El pirata Malapata, de Margarita del Mazo Malapata era un pirata horrible, tenía cara de anguila y se le daba fatal el oficio. En su familia todos fueron piratas célebres, como su abuelo, el temido Boca Negra, que se comía los calamares crudos con tinta y todo. ¡Tú también serás pirata! le había dicho desde niño. Y como los mayores siempre llevan razón, eso acabó siendo. Malapata tenía todo lo que necesitaba para ser pirata. De su abuelo heredó el barco y un parche que pronto dejó de usar porque se tapaba el ojo bueno. De su abuela recibió la bandera y un delantal que solo se ponía cuando nadie podía verlo. Y su padre le dejó un loro muy pesado que se pasaba el día cantando cumpleaños feliz. Como buen pirata comía con las manos, no se lavaba ni se peinaba desde que era pequeño. Y por supuesto, no sabía leer ni escribir. ¡Un pirata solo tiene que saber gritar! le decía su madre a voces. Y de ella heredó el grito. El pirata voceaba sin parar, a diestro y siniestro. Sus dos únicos marineros le aguantaban porque sus oídos tenían un tapón del tamaño de una mandarina. Un día que andaban peleándose, cayeron al mar y se los cenó un tiburón. Malapata intentó evitarlo a gritos, pero ellos no le oían. Ni el tiburón no hizo caso porque se los comió igualmente. Lo cierto es que Malapata como pirata no le iba nada bien. Una vez robó una escoba y sin darse cuenta se llevó también a la bruja. Era tan fea que la confundió con una cacatúa. Eso le costó un hechizo que le hizo rebuznar durante semanas. En otra ocasión creyó robar un barril de ron, que resultó ser una olla llena de cocido. Estaba tan rico que se lo comió entero. Durante muchos días le llamaron Capitán Tormenta. Cuando quiso queso de cabra, sin querer robó una vaca. ¡Malapata se lo sabe robar vacas! Canturreaban a su paso. Harto de su mala fama pensó. ¡Robaré el sol! Todos temblarán cuando el mundo se quede a oscuras. Enseguida cambió de idea. No se lo había confesado a nadie, pero a él también le daba miedo la oscuridad. Por fin, una mañana decidió robar lo que roban los piratas. ¡A la bodaje! Gritaba cada vez que divisaba un barco. Como se comía la R y al final le salía un gallo, los tripulantes se morían de risa. ¡Qué fácil es esto! Pensó. Pronto consiguió cien barcos y se cansó. Ahora voy a robar lo más importante. Y robó a un niño. Lo encontró en la playa. ¿Eres un pirata? Le preguntó la criatura nada más verlo. ¡Pues claro! Respondió Malapata con muy malas pulgas. ¡Bien! ¡Bien! Dijo el pequeño dando palmas con esa emoción que tiñe las manos de rojo. A Malapata le gustó el aplauso y se llevó al chiquillo bajo el brazo. Cuando llegaron al barco, Malapata le subió allí, le columpió allí. Hubo aplausos y más aplausos. Hubo risas y más risas. Todo iba bien hasta que llegó la hora de dormir. El niño miró al pirata a los ojos. Y como quien confiesa un secreto, susurró. Ahora me voy con mi mamá. De eso nada, bramó el pirata. De repente, aquella criatura se transformó y gritó como Malapata no había ido a gritar ni a su madre. ¡Quiero ir con mi mamá! El alarido fue tan atronador que el barco cambió de rumbo. Y el loro dejó de cantar. ¡Mamá! ¡Mamá! Repetía el niño una y otra vez. ¡Por la pólvora de mis cañones! ¡Cierra esa boca de ballena! Gritaba el pirata asustado. Pero el pequeño no dejaba de llorar. Tenía la cara encendida y llena de mocos que le caían por la nariz. Malapata, para silenciarlo, lo metió en su camarote. Incluso lo acostó en su cama. Pero nada dio resultado. ¡Mamá! Resonaba en todo el barco. ¡Por las barbas de mi tía Encarnita! ¡Calla de una vez! Cuanto más gritaba el pirata, más gritaba el niño. ¡Mamá! Al final tuvo que tomar una decisión desesperada. Y robó a la madre. La encontró en la cocina, sacando un pastel de chocolate del horno. Y se la llevó a toda prisa. En cuanto el pequeño vio a su mamá, dejó de llorar. Se acurrucó en su regazo y se quedó profundamente dormido. Y malapata, también. Al día siguiente, el pirata pudo probar el pastel.